Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. Enviamos un mensaje fraterno para todos ustedes, esperando que se estén cuidando muchísimo desde sus casas. En noticias locales, hablemos del semillero de fútbol del municipio de Sonson, que continúa su actividad física a través de la virtualidad y recibe por estos días mensajes especiales de futbolistas importantes. El semillero de fútbol de Sonson ha mantenido movida actividad física, con instrucciones virtuales por parte de su entrenador, deportistas se mantienen en forma. Se han estado enviando vía virtual las sesiones de entrenamiento a los diferentes deportistas del municipio, sin embargo, desde la dirección técnica de deportes del semillero se ha pensado en crear un espacio donde podamos tener mayor cobertura. Este espacio es el semillero de fútbol Sonson en Facebook. Nos pueden buscar, nos pueden seguir. Allí vamos a estar montando las diferentes sesiones de entrenamiento para cada una de las categorías, llámese iniciación deportiva, llámese escolares, llámese juveniles, selección mayores. Es un espacio que ha tenido mucha acogida por parte de la comunidad. Nos han estado enviando muchos saludos diferentes jugadores profesionales, como Juan Guillermo Cuadrado. Esto es algo que motiva a los niños, a los deportistas y a uno como profesor a seguir trabajando. Soy un convencido de que en nuestro municipio tenemos gran talento. Sé que juntos y con la ayuda de Dios y el trabajo vamos a poder cosechar grandes cosas por el municipio, grandes títulos. La invitación finalmente es para que nos quedemos en nuestros hogares, cuidándonos, cuidando de nuestras familias. Y lo más importante, buscando de Dios, pidiéndole que nos ayude a salir adelante en esta adversidad. Un saludo. Por estos días, Harold motiva a sus dirigidos con algunos mensajes especiales por parte de importantes referentes del fútbol colombiano. Hola, soy Juan Guillermo Cuadrado. Quiero mandar un saludo a un especial semillero de fútbol de Sonzón. Invitarlos a que se queden juiciosos en casa y sobre todo buscando de Dios. Un gran abrazo, muchas bendiciones. Hola, soy Julián Pacho, jugador de Fonsanta Barcelona, España. Quiero mandarle un saludo al semillero de Sonzón. Que a pesar de esta situación que estamos viviendo, quiero motivarlos a que sigan entrenando, a que no paren en sus casas y se cuiden bastante. Esperamos que todo esto pueda pasar rápido, pero por ahora debemos cuidarnos y todos estar en casa para cuando todo pase podamos volvernos a reunir todos. Les mando un fuerte abrazo y sigan entrenando. Muchachos de semillero de fútbol de Sonzón, les saluda Ray Banegas, futbolista profesional, delantero del Deportivo Paso. Quiero enviarles un mensaje de motivación a que sigan entrenando, que sigan preparándose bajo las órdenes de sus profesores. Ese tiempo es fundamental. No hay que parar, no hay que parar. Nosotros entrenamos todos los días porque sé que esto va a pasar. Espero que se estén cuidando mucho en sus casas, en sus familias. Espero que no estén saliendo para nada y les envío un gran saludo. Y que Dios los bendiga mucho y que pronto, pronto vuelvan a jugar. Dios los bendiga a todos. Chao.